El primer tema que vamos a hablar es el de fisiología y fisiopatología, que se compone de tres grandes bloques. Ventilación, circulación e intercambio vasos. En cuanto a la ventilación, lo primero que hay que ver es la fisiología. Y dentro de la fisiología hay dos conceptos muy importantes que hay que entender. Uno es la dinámica de la caja torácica y el otro es la resistencia de flujo aéreo. Para entender la dinámica de la caja torácica hay que saber que los pulmones tienen que adaptarse y la caja torácica tiende a expandirse. Como estos dos están conectados, mediante la carga pleural, ambos ejercen fuerza en direcciones opuestas y en la situación de reposo, al final de la inspiración, no hay ningún movimiento. Y a esta capacidad lo veamos capacidad funcional. En la inspiración, los músculos inspiratorios tiran de la caja torácica hacia afuera y ésta arrastra consigo a los pulmones, que se expanden. El aire que queda adentro adquiere una presión negativa y entra más aire desde fuera. Así se llega a la capacidad pulmonar total, cuando la fuerza muscular se iguala con la fuerza desde la acción negativa de los pulmones. El proceso contrario, la aspiración, la caja torácica, comienza a colapsarse, por así decirlo, y comienza a se degraer de los pulmones, gracias a una presión positiva. El punto en el que la fuerza muscular de la aspiración es igual que la fuerza de la acción positiva de los pulmones, que se están comprimiendo, pero también llega a un punto, que tiemblen a expandirse, ese punto es el volumen residual. Y con eso ya tendremos la dinámica de la caja torácica. El segundo aspecto a tener en cuenta en la fisiología de la ventilación son las resistencias a flujo aéreo. Estas resistencias están condicionadas, por un lado, por la resistencia aérea, que depende del radio de la vía aérea, y por otro lado, por la resistencia elástica, que depende del paráquico. Para dar lugar a la función ventilatoria, tenemos por un lado los volúmenes pulmonares estáticos, que son los propios volúmenes y las capacidades, que se miden mediante cletismografía, se afectan principalmente las anomalías restrictivas, que afectan al paráquico pulmonar. Por otro lado, tenemos los volúmenes pulmonares dinámicos, que son los flujos que se alteran en las enfermedades obstructivas, que suelen afectar principalmente a las vías aéreas. Y para medirlo, tenemos la espirometría y la espirometría forzada. Vamos a hacer la pregunta 14 del test de segunda vuelta. De los siguientes parámetros fisiopatológicos, indique que no es posible medir con una espirometría forzada. 1. Pico expiratorio de flujo, 2. Flujo meso expiratorio, 3. Capacidad residual funcional, 4. Capacidad vital forzada, y 5. Volumen de reserva expiratorio. Bueno, pues, como es lógico, es el tercero, ¿vale? Porque es una capacidad y para poder calcularlo necesitamos el volumen residual, ¿vale? Y el volumen residual solo puede medirse por pletismografía. Por lo tanto, una espirometría nos puede medir un volumen corriente, un volumen de reserva inspiratorio, un volumen de reserva aspiratorio, la capacidad vital, ¿vale? La capacidad inspiratoria. Pero no puede medirnos el volumen residual, ni por lo tanto, la capacidad pulmonar total, ni la capacidad funcional residual. Existen dos patrones de función ventilatoria normal. Por un lado tenemos la obstrucción, que es un tifenol menor del 70%, ¿vale? Y que se da en enfermedades que afectan a las vías aéreas. Y podemos medirlo con un espirometría. Por otro lado tenemos la restricción, que es una capacidad pulmonar total menor del 80%, que se produce en enfermedades donde se afecta principalmente el paréntema y para poder evaluarlo necesitamos una letrismografía. Bueno, vamos a hacer la pregunta 15 del test de segunda vuelta. Respecto a la interpretación de los resultados de las pruebas funcionales respiratorias, señalo la respuesta verdadera. Un índice de tifenol menor de 0,7% indica sin ninguna duda la existencia de una alteración ventilatoria obstructiva. La capacidad pulmonar total será inferior a lo normal solo en los casos de patología restrictiva de origen parenquimatoso pulmonar. El pico aspiratorio del flujo o pit flow es un buen parámetro para valorar las alteraciones ventilatorias restrictivas. Cuatro, la existencia de un buen número residual mayor de lo normal descarta la existencia de restricción significativa. Y cinco, cuando la restricción afecta a la inspiración y a la inspiración, es posible encontrar una capacidad pulmonar total mayor de lo normal. Bueno, pues la respuesta verdadera es la número uno, porque como hemos dicho antes, la obstrucción se define por un tifenol menor de 0,7%, ¿vale? menos del 70%, por lo tanto, siempre que exista esto, habrá obstrucción. En este cuadro podemos ver cómo comparamos unos patrones de ventilación con otros, ¿vale? Así tenemos la obstrucción, que se define por un tifenol menor del 70%, ¿vale? Y las restricciones que se definen por una capacidad pulmonar total menos del 80%, pero sabemos que existe una restricción parenquimatosa, que se debe principalmente a un problema en el parenquima del pulmón, y extraparenquimatosa, ¿vale? Que puede deber ser un problema inspiratorio o a un problema inspiratorio y expiratorio, ¿vale? Para distinguir estos tres tipos de restricción, lo primero hay que mirar siempre es el volumen residual, que estará aumentado en la restricción extraparenquimatosa, inspiratoria y expiratoria, ¿vale? Y luego, para poder distinguir la parenquimatosa de la extraparenquimatosa solo inspiratoria, tenemos que ir a la presión inspiratoria máxima, porque el resto de parámetros pueden ser iguales en ambas. Vamos a hacer la pregunta 16 del test de segunda vuelta. Desde la biología, le derivan a un paciente diagnosticado de distrofia muscular del dolcén, para que haga usted un diagnóstico preciso desde su situación funcional respiratoria. De las siguientes pruebas, ¿cuál es la más indicada para ello? Primero, presencia inspiratoria máxima y presencia expiratoria máxima. Segundo, plerismografía. Tercero, la BDCO. Cuarto, espirometría forzada. Quinto, polisognografía. Bueno, pues una persona con distrofia muscular del dolcén tendrá una restricción extraparenquimatosa inspiratoria y expiratoria, porque se afectan los músculos, ¿vale? Por lo tanto, para poder definir esta alteración ventilatoria necesitamos una pletismografía para calcular el volumen residual y con ello la capacidad pulmonar total. Pregunta 17 del test de segunda vuelta. Acuida a su consulta a un paciente recibiendo disnea. Le realiza a usted una espirometría forzada que demuestra los siguientes valores. Primero, capacidad vital forzada del 86%, es decir, normal, ¿vale? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, 51%, que está disminuido. ¿Vale? Tíferon de 0, 42%, que está disminuido. ¿Esto qué es? Una obstrucción, ¿verdad? Entonces, buscamos entre las diferentes opciones y nos pregunta ¿cuál podemos descartar? Bueno, pues la histiocitosis X sabemos que es del intersticio, pero nos puede producir obstrucción. El EPOC es la obstructiva con excelencia. La fibrosis quística produce bronquiectasias y eso también es obstructivo. Y la sarcoidosis con afectación endobloquial también puede producir obstrucción. Por lo tanto, por descarte nos queda la fibrosis pulmonar idiopática, que produce una alteración respiratoria puramente restrictiva. Pregunta 18. Atiendo este a un paciente que refiere disnea lentamente progresiva de 10 años de evolución, que en los últimos 8 meses ha aumentado de forma general. Se trata de un paciente varón de 68 años de edad, hábito pícnico, fumador activo de 70 paquetes al año, con trozos y espectoración habitual desde hace 20 años. En la exploración física destacan acropaquias, roncos en ambas bases y crepitantes secos en ambas bases. En la radiografía de todas se aprecia un patrón intestinal que ha producido en las bases pulmonares con zonas periféricas de canalización. Y que la cardiomegalia ha aumentado el atramado broncovascular. De la siguiente combinación de pruebas funcionales, ¿cuál cree que será la más probable en este paciente? Bueno, pues este paciente tenemos que tiene hábito pícnico, es fumador, tiene tos y espectoración, roncos, ¿vale? Cardiomegalia, ¿eso nos habla a favor de qué? Ebronquitis crónica, que es EPOC. Por lo tanto, esperaremos ver un patrón obstructivo. Es decir, un tifenómeno menor del 0,7%. Pero por otro lado, también nos habla de patrón intestinal en las bases, con penetración, con crepitantes secos en las bases, y eso habla a favor de fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, también habla de patrón restrictivo. Por lo tanto, la capacidad pulmonar total tiene que estar disminuida. ¿Vale? La única opción donde tenemos un patrón obstructivo y un patrón restrictivo es la opción número 2, donde la capacidad pulmonar total es del 65%, es decir, disminuida, y el tifenó del 50%, es decir, hay obstrucción. Pregunta 19. Con los siguientes datos de la superación funcional respiratoria, ¿qué enfermedad de las siguientes podría usted diagnosticar con mayor movilidad? Capacidad pulmonar total del 60%, volumen residual, 140%, capacidad vital forzada, 41%, volumen respiratorio forzado en un segundo, 75%, y tifenó, 0,85%, 85%. Bueno, pues vemos que la capacidad pulmonar total está disminuida. Por lo tanto, ya sabemos que es una restricción. Y además, tenemos un volumen residual alto, 140%, ¿vale? Esto que nos dice que es una restricción extraparenquimatosa con alteración de la inspiración y de la expiración, ¿vale? Buscando entre las diferentes opciones y la única que cuadra con esto es la 1, que es la espondiguitis anquilosante, ¿vale? Para entender bien este concepto, es muy importante hacer esta pregunta junto con la siguiente. La pregunta número 20. Acuida a su consulta a un paciente recibiendo un cuadrado de disminuida de esfuerzo de todos los meses de evolución. Le realiza usted una respiración funcional completa que arroja los siguientes resultados. Capacidad pulmonar total, 48%, es decir, está alterada. Ya sabemos que es una restricción. Volumen residual disminuido, 75%, ¿vale? Capacidad vital forzada, 50%. 80%, flujo expiratorio en un segundo, perdón, volumen expiratorio forzado en un segundo, 80%. Y tifenol, 90%, es decir, esto es normal. De las siguientes enfermedades, ¿cuál es la que con más probabilidad padece su paciente? Bueno, pues sabemos que es una alteración restrictiva, ¿vale? Con un volumen residual normal. Esto nos deja dos posibilidades. Que sea restrictiva, parenquimatosa, puesta a parenquimatosa inspiratoria, ¿vale? La acción número uno, bronquietases difusas. Eso produce obstrucción, por lo tanto, nada. La segunda, espondilitis antinosante. Como acabamos de ver, eso produciría un volumen residual alto. Por lo tanto, no nos justifica. En tercer lugar, tenemos asma bronquial persistente grave. Eso daría un patrón obstructivo, por lo tanto, no nos sirve. La cuarta, linfoma mediastínico. Bueno, la dejamos ahí. Y la quinta, epóctipo bronquitis crónica. Que también es epoconstructivo, por lo tanto, tampoco se ajusta a nuestro paciente. ¿Vale? La única que se ajusta es la número cuatro, linfoma mediastínico. Y el mecanismo fisiopatológico que lo explicaría sería por una afectación de nervio frémico, ¿vale? Que solo afecta a la inspiración. Pregunta 22 del test de segunda vuelta. Un paciente presenta la siguiente exploración funcional respiratoria. Capacidad vital forzada, 91%. Volumen respiratorio forzado en un segundo, 34%. Ticenol, 30%. Y difusión de CO, de monoxidio de carbono, 42%. De las siguientes enfermedades, ¿cuál es la que debe usted diagnosticar en este paciente? Bueno, pues una obstrucción que nos afecte a la difusión, eso es un encisema. ¿Vale? Prácticamente siempre. Es una pregunta muy sencilla. Siempre que hagamos obstrucción con alteración importante de la difusión, va a ser un encisema. Que es la opción número cinco. Bueno, en el tema de fisiología y fisiopatología, ya hemos terminado con toda la parte de ventilación. Y ahora toca la parte de la circulación. Lo único que me interesa que sepáis a este respecto es que la presión de la arteria pulmonar es menor que la presión en la arteria aorta. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente a un factor, y son las resistencias. Como sabemos, la presión es igual a flujo por resistencia. ¿Vale? El flujo es el gasto cardíaco, y el gasto verde, a izquierda y a derecha son prácticamente iguales. ¿Vale? Por lo tanto, nos queda el otro factor, que es la resistencia. Las resistencias pulmonares son menores por dos hechos. En primer lugar, por el reclutamiento. Esto significa que cuando necesitamos más vasos sanguíneos, los tenemos disponibles. ¿Vale? Se pueden funcionar y disminuye la resistencia en el lecho vascular pulmonar. ¿Vale? Porque tenemos más capilares y más vasos abiertos. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos también que las paredes de las arterias pulmonares y de todos los ramas son más finas que la circulación sistémica. Por lo tanto, la presión que ejerce sobre el flujo que va dentro, es decir, la resistencia, es menor. Y esto explica que con un mismo gasto cardíaco, las presiones en el territorio pulmonar sean menores que las presiones en el territorio sistémico.